Suena la guitarra Porque tú dulcemente transportas con el mío sentimiento Y acompañas canciones sonadas tra el riso y el pianto Oh, mi guitarra Te amo tanto Porque tú me recordas las horas pasadas a cantar Y la gente que no respiraba para darme a sentir Y me parecía que estés haciendo amor con ti Y me parecía que te odio tanto Por las sere que tú no me travi qui sotto le dita Y tenerte vicino a mí costaba fatica Oh, mi guitarra Es una guitarra Cuando canto frases sonate o sorrido a la gente Suena la guitarra Cuando estoy en compañía de mis amigos Fino la noche inoltrata Mi amor tanto Porque tú dulcemente transportas con el mío sentimiento Y cantaba 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 con el mío sentimiento Y sembrava que estés haciendo L'amor con te Te odio tanto Per l'essere que tú no vibravi Qui sotto le dita Y tenerte vicino a mí Mi costaba fatica O mi guitarra Y amo tanto Mi guitarra Mi guitarra